¡Cántame, vieja! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapunchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete Rácatapunchinchin, el se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapunchinchin, el gallo sube Y echa su polvorete Ya verás, Paloma, que no hay gavilán Ya verás, Paloma, que no hay gavilán Ya verás, Paloma Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Ya verás, Paloma, que no hay gavilán 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 Ya verás, Paloma, que no hay gavilán